Caja, dice, es el tubo, otra vez, desde Acuña, hasta Wedefor, Texas, dice Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy, desde Acuñita loco está ahí en Wedefor Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy, desde Acuñita loco está ahí en Wedefor Sigo bendecido le sigo chambeando, gracias al de arriba me sigue apoyando Sobre la chuleta la sigo ranjeando, sequito me mira el montado en la chave y la ando navegando Un chingo de goles ahorita a los gringos le sigo anotando Comandante de Volvo con Five Fighters reportando Puro cuadro chico sembrando terror, bien pilas y puesto para la misión Ya sea en el frío o en el calorón, siempre chambeando pa' donde yo voy Me mantengo humilde leyendo mi mano a mi gente homeboy Si jalan yo jalo aquí es puro respeto hasta el día de hoy Me mantengo firme y sigo generando bien pilas estoy Hoy nomás dice Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy, desde Acuñita loco está ahí en Wedefor Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy, desde Acuñita loco está ahí en Wedefor Sigo bendecido familia y hogar, primero si el jale, después el relax Cada que se puede me pongo bien high, soy de la 28 y vengo de los reales, no lo voy a olvidar Dice, sigo bendecido con mi raza mexicana Cada weekend de semana, destapando unas heladas Muchos me apoyaron, otros se viraron, también por la envidia muchos criticaron No olvido el pasado, lo que he batallado Todo lo que tengo, nada regalado Gracias al de arriba sigo respaldado Lucha por un sueño que chingo se siente lograrlo Dice Y porque a mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con un chingo de esfuerzo y sacrificio Todo es posible mi gente Pa' mi compa el pelón, la versión number three Dice Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy Desde Acuñita loco está ahí en We're the floor Chingos de goles me la paso haciendo yo, muchos me conocen como alias el pelón Bien bendecido encima del atajo voy Desde Acuñita loco está ahí en We're the floor Y un saludito bien especial para mis abuelos Pedro Álvarez y Jesús García Y para mi abuela Juanita Y no se diga con un chingo de cariño Para mi primo José Francisco que está en el cielo Que lo seguimos recordando Para mi padre Jaime García Y mi madre Flor Álvarez de A de los Reales Para mis carnales Pedro Daniel y Areli Natividad Y para mis cachorros los tres García Para mi Junior el Rusito Para mi Joseph y pa'l Gael Y pa' toda la familia García y toda la familia Álvarez De parte del pelón Son Guirong y compa De parte del pelón Son Guirong y américa Crichtón Son Guirong y Amr park Son Guirong yam Son Guirong ya Son Guirong yam Son Guirong som